Yeah, Michoacalacas, I want the punk Hay una loquera en el barrio, Michoacalaca loco rifando de a diario Hay una loquera en el barrio, Michoacalaca ya sabe rifando a diario Hay una loquera en este barrio, yo penetro tus oídos con este ritmo en cualquier vecindario Yo no me detengo cabrón, sigo más prendido como el estilo de un león Yo nunca me detengo donde quiera un maratón, que siempre hago un puto fiestón Mujeres, loquera y alcohol, y no me detengo siempre bien firme Este pinche vato cobre pa'l business, yo soy un perro soldado en la perracera Causando terror y puras balaceras, y ya te la sabes el clan Calaveras En todos los estados, municipios, con la MFC desde los inicios AMHK y los puros vicios Y los puros vicios Tomo el mic y prendo fuego, haciéndole saber a noobs que esto no es un juego De aquí despego, pateándoles el ego, ágil en el compás compa yo me despliego Adictos a la música pa' que lo niego, como substancias que se venden en el barrio Porque el ambiente luce como un cementerio, aquí se hace este business sin horarios Michoacalacas con vocablo estrafalario, sonando en 2017, siempre presente Inyecto dosis de rapé, pa' abrir tu mente Raperos que argumentan que sus letras son muy potentes Aunque nada que ver con lo que viven, pues no son coherentes No, 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 no se ni que horas me paro, me ando durmiendo a las seis El primer respiro del día tiene que ser de Haze Cuando hay juez, si no como chingaos, al igual otras sustancias para andar acelerados Reina el caos, en las calles mucho alucin Con su vestido azul en todos lados, pase a Christine Michoacatrin, levitando con ribotril Loco tirando rimas con flu like a la origen Entrando vil, como en su propiedad privada Más tóxico que Chernobyl, al dar la paniqueada La correteada, la cotorreada, la más desvelada Vida locada y con el diablo una bailada